¿Cómo hiciste? Tú la hiciste, ¿no? ¿Cómo nace esa rola? Es una locura esa rola. Es así, es así, es como, o así tiene una cosa de narrativa muy específica. Bueno, yo recuerdo de niño, yo creo que todos más o menos, tenemos nuestras experiencias, pero yo recuerdo de niño, antes de irme a dormir, muchas veces, algo que ya no consigo, lograba poner, digamos, acostado en la cama, ya todo oscuro, pero lograba dar la vuelta, hacer que la cama se volteara. ¿Cómo? O sea, mi sensación era que la cama volteaba y yo estaba suspendido, digamos. Ah, ya, ok, ok. Era una sensación nada más. Sí, claro. Ahora, si la trato de hacer, yo digo, no es nada más que lo pienses. Es como un viaje astral, ¿no? O sea, sí, un poco, un poco, un poco, y entonces yo daba la vuelta, pero no solamente era eso, sino era como, y entonces lo que estaba abajo era un vacío enorme, ¿no? Así de, bueno, si estoy flotando, estoy sujetado a la cama, pero estoy al revés, entonces aquí, ¿qué hay abajo? Pues, pues nada, está el espacio, está el cosmos, entonces, ¿qué es el cosmos? Y, y bueno, cuando yo crezca y cuando me muera, voy a estar aquí o voy a estar dando la vuelta, ¿por cuánto tiempo? Este, muchas preguntas que ahora digo, no, estaba, yo, este, ¿para qué necesidad en ese momento? No era, no era, no era ni Pero son preguntas que tienes a todas las edades, también. Sí, 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 pero, pero lo conseguía, ahora no lo puedo conseguir, ni de chiste, ¿no? Este, ¿te podrías poder curar algunas sustancias? Probablemente, sí, pero no, 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 no ocupo, digamos. El asunto es que, eh, un día, fuimos a tocar a Bolivia y nos llevaron a, a, al lago Titicaca, en un día de, de turismo, antes de un show, y veníamos de regreso y de pronto la guía nos dice, este, le dice el guía, oríete tantito, ya nos paramos, ya había oscurecido, y, y nos dijo, bájense de la camioneta, estamos en medio de la nada, ¿no? En el altiplano boliviano, al lado la cordillera de los Andes, este, así, nada, y de pronto a lo que bajamos se dijo, miren al cielo, y el cielo, así, así yo dije, no, no puede ser. Claro, estás en una altura donde, y así despejado, cuando has tenido esas oportunidades, quien la haya tenido, de ver, es un cielo así estrellado, despejado, es, nada, nada, ahí te das cuenta que, pues, no eres nada. Realmente, ya supera a su vez, pues, quien eres, pues, sí, pues, eres tú, pero, pero comparado con eso, no eres nada, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me acosté en la carretera, no, no estaba transitada, me acosté en la carretera, y durante unos minutos yo observé y dije, pues, esto sí, me rebasa, en todo sentido, no, no, no puedo, no puedo explicarlo, ¿no? Y después, tratando de explicarlo, hice una canción. Estoy acostado, mirando el espacio, y dije, joder, qué loco. no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no